Y luego, pues también, cómo atacar el mercado del issuer, es decir, el que viene de vacaciones, el que viene de fin de semana, todo eso también empecé a prospectar, pues obviamente con la Secretaría de Turismo, con las agencias de viajes, con todos los que se dedicaban a lo que eran, bueno, todos los operadores que eran receptivos, y obviamente también, pues a ellos de repente les solicitaban hospedajes, pues entonces ya ahí es donde entrábamos, y pues a negociar y darles una buena tarifa para que nos mandaran gente, ¿no? De ahí, otra cosa, pues ya era conectar el hotel en todas las plataformas, entonces empecé a conectarlo en plataformas, me refiero a las OTAs, empecé con Booking, Expedia, Despegar, Best Day, Price Travel, estaba, este, Hotel Tonight también, Hotel Beds, empecé, y no me acuerdo que otros, pero ahí también conecté mi hotel con TripAdvisor, también lo conecté con este, con el otro metabuscador, ahí se me fue su nombre, pero este viene, eh, Agoda también, eh, ahí se me fue el otro que es de, 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 este, de Expedia, ah, bueno, no me acuerdo, también los conecté ahí, después de conectarlos con todas las OTAs, obviamente empecé a abrir, para que tuviera ya exposición, poníamos una fecha tentativa de apertura, obviamente ya teníamos nosotros una fecha, pero, eh, yo la recorría mucho más para no, no tener ahí problemas de que siempre, ¿no? Yo la recorría dos, tres meses, eh, unos dos o tres meses más, más adelante, pero ya, ya teníamos más o menos una fecha de apertura, entonces ya nada más era, cuando ya estuviera en firme, pues ahora sí ya, abrí todos los canales, y bien, pero mientras empecé, empecé ya con, a exponer el hotel, a subirlo, y, y empezar a subir las primeras fotos, toda la información, que era una talacha también, eh, después de conectarlo ya con las OTAs, me seguí con las redes sociales, empezamos a abrir todas las redes sociales del hotel, tanto Facebook, eh, el Instagram, Twitter, eh, todavía no había TikTok, eh, YouTube, no, no lo abrimos, pero nos quedamos con estas nada más, que fue Facebook, Instagram, eh, y Twitter, no, no recuerdo si, si abrimos, este, Snapchat, por ejemplo, pero vaya, nos quedamos con, nos quedamos con, con estas, eh, hay Pinterest también, creo, y, y empezamos a subir información del hotel, empezamos a subir fotos, y todo lo relacionado, empezamos, empezamos a, bueno, empecé a subir todo, todo lo que podían hacer los huéspedes, eh, ahí cercano al hotel, es decir, qué podían visitar, qué atracciones había, qué, qué, qué podían hacer, qué, qué, qué no, a cuánto estábamos del centro, a cuánto estábamos de este parque, a cuánto estábamos de, de, de este atractivo turístico, en fin, empecé a subir todo, toda esa información, tanto en redes sociales, como en las OTAs también, por eso les digo que es muy, muy importante que sus OTAs estén bien, y con todo el contenido, y entre más contenido le ingresen, mucho mejor, porque les va a dar mucho mayor posicionamiento, y mucho más alcance, es, eh, tienes que poner a qué distancia estás, por ejemplo, del centro histórico, a qué distancia estás de la central de autobuses, a qué distancia estás del aeropuerto, ¿no?, de, a qué distancia estás de las principales atracciones turísticas, si puedes poner todas, pon todas, eh, restaurantes, opciones de, de café, de cafeterías, de alimentación, todo, todo eso lo puedes subir sin ningún problema, y entre más información, mucho mejor, eh, te van a posicionar, estás haciendo algo de SEO en las plataformas, que ya también se los he explicado aquí en los videos, y lo mismo, en redes sociales, empezábamos a subir, eh, fotos, empezábamos a subir información, a modo de que la gente empezara a, a, a interactuar con nosotros, a generarles, eh, esa expectativa de cómo iba a ser el hotel, de cómo iba a, cuándo se iba a abrir, cómo iba a estar, entonces empezábamos a subir ahí, algunas imágenes, no todo, para que la gente se quedara con esa incertidumbre, y, pues, más bien empezaban a preguntar, y, y obviamente funcionó muy bien esa estrategia, porque, pues, obviamente, como todo producto nuevo, pues, ya empezaban a preguntar, que cuándo podían ir, que si podían ir a visitarlo, y bla, ¿no? Entonces, ya, ya les contestábamos, pues, que en cierta fecha ya estaba la tentativa para abrir, y, y esto, y el otro, pero, pues, ya, ya, ya empezábamos a meter incertidumbre a, a las personas. ¡Gracias!